Y la imagen que eso produce repercute en que Panamá todavía al día de hoy no pueda salir de estas listas, no solamente por el tema de evasión fiscal, sociedades anónimas y tal, sino porque la percepción fuera del país es que Panamá es un país que vive inundado de corrupción.